Yeah, 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 oh, esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Como que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Lo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita a alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición, pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como la de esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Tú no tienes sueños, solamente en sus sueños Nos ponemos risueños, son un norteño Y mi flow brasileño, yo te juro que es bueno Ella ya me ha ido al palo, hacen parte si lo desigualo Le gusta lo nasty y lo malo, te traje un regalo Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición, pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como la de esa chica quiere selfie, selfie Ella quiere beber, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Así que es que yo quiero selfie Sime todo lo que ella quiere, nada ha sido regalao Entre más independiente, más quiero estar a su lado Es de esas nenas, cuántas esquemas Ella está plena, la noche entera Esa chica quiere selfie, selfie Ella quiere beber, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Yeah, no, 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 no No, 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 no Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane No, 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 no Gracias por ver el video.